Prefiere la Chop, que se descendió bien para Uribe. Esta puede ser buena. ¡Metal! ¡Metal! Iba a ser un golazo y en el fondo la jugó. ¡Cómo la prendió! ¡Cómo la prendió Alexis! Iba a ser un golazo tremendo este hombre. Iba a ser un golazo. Y busca una salida larga. Esto le gusta para Pipe Pardo. Allá va Felipe. Pardo, ¿qué hace? Se frenteando la pelota. Busca para Gigliotti. Le puede pegar Gigliotti. Busca el espacio. Gigliotti dentro del área. ¡Saca el disparo! ¡No vuel! Nahuel Guzmán lo manda hacia tiro de esquina en esta jugada. Buena tajada de Nahuel Guzmán. Así de simple. Bob Knight, Prezi Villanueva. ¡Qué bien amaga, ¿no? ¿Cómo le enseña la pelota? Al frente del área del 6.50. La Chop, buscó la pared. La Chop y la individualidad. Entraba bien. Está buscando al conejo. Mete. ¡Tiro! La iba a colgar en el ángulo superior de la derecha. La iba a meter en el ángulo sideral. La mete. La Chofis hubiese sido un golazo. Oca para atrás. La va a tener el pollo. Y de dueñas para Aquino. Le espera Gignac. También Pizarro. Que levante la cara a Javi. O que le pega el marco. Aquí está Aquino. ¡El disparo de Aquino! ¡El metal! ¡El disparo de Javier Aquino buscando sorprender! Y ahí está la pieza que ha mandado el Tucán para mostrar algo distinto. Y cerca estuvo el Tigres de conseguir el primero. A ver otra vez a Monarcas. Ahí aparecía Esquivel para mandar la pelota hacia afuera. Y este es el Shaggy Martínez. Y el Shaggy tiene metros para avanzar. Atención, esta puede ser la primera de Monarcas. Otra vez aquí viene el Shaggy. En el acompañamiento viene dentro del área. ¡El disparo! Que se va por un costado. Aquí estamos viendo a Sansores. Este número 27. Para seguir con la llama de la ilusión encendida. Sobre todo Cholos. Bueno, y Guadalajara, si quieren seguir jugando, si quieren seguir ese juego. Y el jueves, Warrior. Monarcas contra Juárez. 6.45 de la tarde. Todavía de la fecha 16. ¡González! Pablo González. Así se anima dentro del área. ¿Por dónde pasó esa pelota que cerca? Vamos a ver si la Chopping se hace la buena. Prefiero el tiro directo. ¡Gol! ¡Déjeme ver! ¡Déjeme ver! Entró por fuera. Entró por fuera en la red, por la parte de fuera. Por eso me callé. Pega en la red por la parte de fuera y se mete. Se cree tan callado. ¡Denle más calleta! Porque lo digamos, señor callado. Con un abrazo muy afectuoso. Vamos a ver a Iturbe que llega de esta manera. Iturbe, cambio de velocidad. ¡Mete el disparo! Únicamente, lombecito al poste. Y luego se va por la línea final. Con los Pumas que espoketearon con el segundo gol. Estaría consiguiendo la victoria en la jornada 16. Y podría ser un triunfo histórico. Lina de fondo. ¡El centro! ¡Ya va Kassim! ¡Por fuera! Barrido en el fondo de esa bala. Después llegó Biconis. También echó a montón. Y Kassim Richards se quedó cerca del segundo de la noche.